hola chicas cómo estáis mirar todo lo que tengo aquí encima de la mesa os había dicho que os iba a explicar un poquito cómo me hidrato yo cuál es mi protocolo de hidratación diario porque no solamente podemos hidratarnos de forma interna a través de la bebida sino que también lo podemos hacer de forma externa una de mis formas favoritas que ya lo sabéis son los baños en agua de mar me encantan también los baños con en la bañera con plantas con aceites son maravillosos pero es verdad que hay que cuidar al planeta así que eso lo dejo solamente por casos muy puntuales cuando por ejemplo pues lo necesito pues porque no me encuentro bien o porque por algún motivo más puntual vale pero en mi día a día intento evitar los baños en la bañera y siempre intentar bañarme durante lo máximo que pueda del año en el mar que es otra forma de hidratarnos pero ahora en casa en el día a día que podemos hacer pues os cuento lo que hago yo y por qué primero de todo todo lo que tengo aquí encima de la mesa creo que sí si no me equivoco no hay absolutamente ningún producto que no sea ecológico que no sea libre de disruptores endocrinos de tóxicos y de cualquier producto que os pueda que pueda atentar contra vuestra salud vale y además son productos que tampoco sé que están en animales cosa que a mí también me hace muy feliz porque no me gusta que hagan ese tipo de cositas que experimenten con los animalitos así que pues por ahí también si hay personas concienciadas pues también os van a gustar y muchos de ellos también son con envases reciclables y cositas así que también cuidan del planeta dicho esto vamos por orden mirar yo por la mañana simplemente me lavo la cara que no os lo he traído aquí pero lavo la cara con una agüita micelar de rosas vale con eso me limpio la carita y luego utilizo crema hidratante normalmente esta de da sinal es una crema de leche de burra si no queréis utilizar una crema que contiene una leche de origen animal pues podríais utilizar por ejemplo esta bio skin que es una crema facial que está muy bien de precio y es de bio center y también es muy interesante vale yo hasta hace poquito utilizaba esta pero es verdad que ahora ya los años me hacen pues eso necesitar más hidratación y tal me recomendaron esta crema y tengo que deciros que es una maravilla vale esto por la mañana súper sencillo porque por la mañana hay muchas cosas que hacer nos enfrentamos al día y tal y yo al menos no tengo tiempo de más pero por la noche sí que me regalo 10 10 15 minutos de mimos vale os lo recomiendo no solamente para hidratarnos sino también por lo bien que una se siente cuando se dedica un ratito además yo aprovecho y lo hago cuando me voy a la cama antes de ponerme el pijama cuando ya me voy a quitar la ropa para ponerme el pijama pues en ese impas me tumbo en la cama y mi marido está leyendo o está mirando una película una serie está haciendo él lo que él quiere lo que le apetece pues yo ahí a su lado pues empiezo a ponerme mis cremitas y mis cositas y son nada 10 minutos aunque veáis aquí mucha historia empiezo con esta mirar esta es la crema corporal bueno yo como la uso cada día estaba un poquito como desgastada pero es la crema de biocenter corporal la conocéis porque en el blog ya os hablé de ella cuando hablábamos de la hidratación es súper económica viene un litro entero o sea hay un montón de cantidad y a un precio fantástico sus componentes más importantes son la avena que es muy hidratante y la malva blanca huele súper bien os deja un olor en el cuerpo bueno divino y es muy fluida es una cremita muy 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 fluida pero que también se absorbe muy rápido enseguida hidrata refresca no es fringosa y huele súper bien porque tiene aceites esenciales vale pues esta donde la utilizo la utilizo en los brazos y la utilizo en las piernas pero de rodilla para abajo ahora os explicaré por qué vale si no tenéis ningún problema en muslo si queréis pues la utilices en toda la pierna podemos utilizarla en manos en pies en donde queráis vale es para todo el cuerpo vale dicho esto yo os me dejo el muslo porque ahora ya casi no lo necesito pero hasta hace muy poquito yo estos dos años he tenido una vida un poquito complicada porque mi madre estaba enferma muchas lo sabéis y no me podía dedicar el tiempo que quería para mí ni haciendo ejercicio en la comida a veces tenía que saltarme un poquito las normas que suelo tener en temas de tratamientos productos y tal tampoco me dedicaba mucho tiempo y lo que me pasó es que en las piernas empecé a acumular mucha celulitis celulitis y bueno tenía tenía la calidad de mi piel y tal de los muslos no te hay mucho cambio entonces conseguí esta crema esta crema la verdad no sé cómo la podéis conseguir porque a mí me atraen específicamente para mí las alumnas del curso si no la conseguís y la queréis me la podéis pedir intento a ver si igual que me la traen a mí pues os puedo conseguir para vosotras porque esto es espectacular tiene un efecto calor que lo que hace es disolver los adipocitos disolver la acumulación de grasa que hay en los adipocitos esa típica piel de naranja al principio quema un poquito cuando la piel empiezas a utilizar sientes como que quema pero yo a día de hoy ya no siento nada cuando me la pongo de hecho al principio me ponía roja roja y ahora ya nada muy poquito y tengo que decir que los muslos me han mejorado un montón también es verdad que vuelvo a trabajar mis buenos hábitos ahora ya no tengo tanto tantas horas que dedicarle al cuidado de mi madre entonces puedo dedicarme un poquito más de cuidado a mí y también estoy haciendo mucho ejercicio físico que también pues ahora al tener más tiempo puedo hacerlo y todo esto más una buena suplementación me ha ayudado a eliminar toda toda esa piel de naranja esa celulitis esa acumulación que la verdad es que me había ceado mucho las piernas y ya estoy muy contenta de nuevo con mis piernas pero muchas gracias tengo que darle a esta cremita de alquemilla alquemilla es una marca que me gusta muchísimo vale buena crema aquí tengo un masajeador porque si tenéis uno de estos masajeadores pues estos son ideales para poder dar para disolver la grasa no solamente necesitamos todo lo que he dicho sino también los masajes vale si tenéis en casa alguien que os dé un buen masaje con la crema fenomenal si no pues este tipo de masajeador anticelulítico os puede funcionar muy bien vale y ahora que tenemos repito todos estos pasos que os cuento podríamos usar únicamente esta crema y nos valdría como hidratante vale esto que os estoy haciendo comentando ahora es mi forma de hacer un poquito más de tratamiento más específico en muslos este tratamiento sería específico para pies y para las piernas los días que las tengo muy cansadas he hecho mucho ejercicio he estado muchas horas de pie o tal esta cremita esta no es barata no es barata esta es de alquemilla igual que la otra es la crema para pies y piernas y lleva plantas que lo que hacen es mejorar la circulación y refrescar un poquito tonificar etcétera me parece maravillosa me deja unos pies a mí que me encanta ir descalza y me descalzo en el huerto en el campo en la playa en todas partes voy con los pies descalzos pues muchas veces pues las durezas y no la incluso algunos callos algunas tengo los pies siempre como o tenía hasta que descubrí esta crema la la zona del talón las grietas de que salen en el talón bueno pues gracias a esta crema otra vez ya tengo unos pies divinos y me merece la pena porque además se necesita muy poquita cantidad entonces dura un montón aunque no sea muy económica la la cremita y luego esta de crema de manos y uñas os la pongo por si por vuestro trabajo algo yo la verdad lo utilizo muy poco algún día lo mejor que hecho limpieza en casa y a lo mejor se me ha resecado un poquito más las las manos o algo así pues la uso si no ya veis que está prácticamente nueva porque la uso poquísimo porque al utilizar todos estos productos que os estoy comentando y aplicarlos en el cuerpo y casi siempre tengo las manos súper bien hidratadas gracias a los demás así que normalmente no lo necesito vale ya tenemos el cuerpo súper bien hidratado por supuesto en todas estas cremas específicamente yo os digo está genéricamente os va bien también en codos y rodillas que yo sé que muchas veces os preocupan mucho codo rodillas pero ya más específicamente pies si tenéis durezas os recomiendo esta vale dicho todo esto en la escuela las podéis pedir y además tenéis un 10% de descuento es si las pedís directamente en la escuela también que oye siempre se agradecen los descuentillos vale vámonos a la a la hidratación facial que es un poquito más específica porque el cutis es una piel más delicada mirar esto es un capricho pero es un capricho maravilloso si os queréis dar un caprichito para naromace este esta agua hidrolato mejor dicho de rosa que además de que huele maravillosa y la rosa es una es una planta que a las mujeres nos hace sentir no sé cómo amor no sé cómo decirlo queridas mimos a gustito si estáis tristes cansadas de mal humor o simplemente estáis fenomenal pero queréis ir a la camita y con esa sensación tan agradable pues el hidrolato de rosa que además se puede llevar a la playa se puede utilizar en cual si trabajáis en algo donde tenéis mucho calor y tal pues eso en un momentito eso es muy sencillo de utilizar además es que hace como una nube que prácticamente es imperceptible pero de repente sientes toda la cara toda el cutis hidratado fresquito agradable esto es una maravilla ya os digo es un capricho pero para mí que me lo merezco yo creo pues ahora todo el mes trabajando pues me compro caprichitos como estos que además esos son saludables y nos hacen sentir bien y nos hidratan porque no vamos a estar todo el día con la crema para llevar en el bolso o para lo que queráis vale y ahora si hidratación profunda de la piel del cutis bueno ya os había os he hablado de estas dos estas dos las podemos usar de día o de noche nos basta una de las dos vale a mí me gusta usar las dos porque antes os digo utilizaba esta y notaba que me faltaba hidratación tengo que decir que tengo casi 45 años entonces de cada vez tengo tengo un problema pues claro de cada vez el organismo está más seco y además yo tiendo a la piel seca que eso es maravilloso porque no tengo granos pero tiene sus desventajas como que pues es más fácil tener arruguitas o tener más tirantez en la piel y esta es mucho más hidratante pero bueno yo lo que estoy haciendo ahora es normalmente de día utilizar esta como os he dicho después de la higiene facial con el hidrolato de rosas que no lo tengo aquí pero si alguien le interesa le puedo enseñar cuál es y por la noche voy haciendo un día una un día otra cuando no tomas tirantez esta esto es carité sana es una manteca de carité espectacular vale cuando noto que está bien mi piel esta no lo tirantez se queda he ido a la playa he pasado el día al sol esta vale y vamos jugando con estas y a estas use la que use vale esta es una manteca tenéis que tener en cuenta que os va a quedar la cara pringosa vale con esta no con esta sí pero por ejemplo si al día siguiente os vais a duchar pues entonces no hay problema dormís pringadas toda la noche os despertáis con un cutis maravilloso y al día siguiente duchita y se os quita esta sensación como aceitosa porque tanto si utilizo una como la otra lo que hago es atención porque esto es súper importante y aquí tenéis la clave para tener una crema facial de estrella de hollywood una gota de aceite de yo yo va una gota aceite de yo yo va que ya que tenéis la botella porque agota agota esto os puede durar la vida ya os digo que esto es un excelente desmaquillador de ojos vale yo antes me maquillaba un montón ahora prácticamente no me maquillo nunca con lo cual todavía la piel está en mejores condiciones pero si os queréis seguir maquillando para eliminar maquillaje de los ojos que es el maquillaje más complicado podéis poner papar un algodoncito con unas gotitas de aceite de yo yo va de buena calidad como es este y podéis quitar el maquillaje de los ojos y de toda la cara con aceite de yo yo va este la marca es sapone de un tempo sapone de un tempo es una marca italiana maravillosa y utilizo más cositas de esta marca porque me gusta mucho una gota de aceite de yo yo va una gota del elixir antiedad esto por favor si tenéis a partir de mínimo 30 años y sois más jóvenes no lo utilizo yo porque tengo más de 40 años y lo necesito pero si no aquí tenemos un montón de principios activos regeneradores que nos van a ayudar a poder enlentecer un poquito pues la aparición de arrugas manchas revitalizar la piel etcétera elixir antiedad de bio skin melody que es una es la línea de bio center vale una gota solamente si tenéis 30 35 años en adelante si no esto lo podéis obviar y esto también muy interesante y lo mismo si tenéis 30 o 35 años en adelante si no en principio no os hace falta es ácido hialurónico es de alquemilla recordad que ya os he enseñado algunos productos de alquemilla bueno pues tiene este ácido hialurónico con un gotero ponéis una gotita también en vuestra palma de la mano junto a la cremita que hayáis decidido utilizar esa noche tengo que deciros que yo el ácido hialurónico también recomiendo tomarlo en suplemento eso ya lo hablamos en otro momento de hecho lo tomo en suplemento también son dos formas porque el ácido hialurónico es complicado de metabolizar y sobre todo cuantos más años tenemos y de asimilar y todo eso entonces es importante hacerlo de las dos formas por dentro y por fuera como el agua vale pues dicho esto os recuerdo porque al día siguiente vuestro cutis va a ser maravilloso esta o esta dependiendo si la piel está más seca o menos una gotita de esta tengáis la piel que tengáis y si tenéis 30 35 años en adelante una gotita de elixir una gotita de ácido hialurónico y después de hacer esto una semana pues ya me contáis lo divinas que estáis dicho esto si tenéis alguna duda queréis hacer algún comentario añadir algo dejar un comentario o mandarme un mensajito y será un placer poder poder asesoraros y daros mi ayuda os mando un beso enorme y como siempre os deseo que la salud os acompañe